Pisis es todo lo opuesto, necesitan verlo todo el día, la relación se está tornando en enfermiza, la relación es puro trabajo. Entonces, un pisis, atención también, si se llevan a cuatro años de distancia, han encontrado su alma gemela. Si llevan a tres, arriba abajo, es la peor discordia en su vida. Si son dos, se le conoce como suave armonía. Si es uno, es una relación distante. Y gente que son del mismo año de plano, como son generacionales, estás de acuerdo, es como casi telepáticamente ver al otro igual. Por lo cual, he visto en experiencia que son a cuatro, a ocho o a doce. Y te acuerdas, René, que había abuelos de a dieciséis o a veinte años que se llevaban. Pero aquí ya no son la edad, sino que los múltiplos de cuatro marcan neutrino. Y eso significa, Pedrito, la gran armonía de vida. Y solamente los pisis son los únicos que así van a entender la familia. Ellos no buscan libertad, sino buscan al revés de acuario, una estabilidad de pareja. Vámonos, Caleta.